Caes de Madrid, nos repito para que se lo aprendan con nuestro disco Rompiendo el Frío, album debut. Este próximo tema se titula Naciones como esta. Gracias por su atención. Nos referimos con este tema, 5 de Naciones como esta. ¿Qué dice? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Venga a ver, aprende a fingir a liberación La acción que aventó a ser, venga a ver, aprende a respirar Te arrepentí a sentir, o sea yo ven a volver Venga a volver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!